Vamos de reversa acá, ¿no? ¿Eh? Si no se anima De reversa, mami De reversa, mami De reversa, mami De reversa, mami Agachadita, agachadita, agachadita Agachadita, 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 agachadita ¡Qué pelotude, guarda! Vamos hoy de reversa, papá Y si, a fuego de reversa ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Sí! ¡A la voz, ya los grandes! ¡A los cremenos, los amos! ¡Ah! No sería un santo en tu hogar Para ver también los ojos con el sol Y a la mañana Pero para extrañar Y la verdad Aunque me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te penaladito hay atuación Un asidio que está perfecto en la pasión Pero sé que Me estás atentando ¡Ey! ¡Y me! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Por tu partido, por qué tal Cuéntate en el amor, la verdad se haga que faltar Bomba de tiempo, el día Es lo que me lo guardo con dolor, aunque me saldrá El dolor, cuando te estoy guardando, no hay otro flor Con una curiosidad perfecta, mejor sol Pero te vienes y me prestas atención ¡Vamos, tíberos, tíberos, tíberos! Si me llegas cuenta ahora, que no puedo ni mirar Que quiero más que beso por el mundo Eres el centro de mi amor, mi universo para el mundo Que mi amor, me habilita en ti que te quiero Que tu Eras el centro de mi amor ¡Amba,bamba, balba! ¡Arriba,riba,riba,riba,riba! Gracias por ver el video.